Yo tengo el poder, majestad, el poder absoluto, todo el que pretenda el trono es un peligro para mí, basta, vuestro hijo, veo el modo en que lo miras, es amor, el poder es un número de equilibrista, debes aprender a caminar por la puerta floja, Catalina la Grande estrenó el martes 12 de octubre en Cosmo. Gracias.